¡Suscríbete! 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 Hola, 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 montate en mi... Que tampoco es de rapear Ya no quiero ver los haters que tiran Que si canto malo me piso patada Y hasta de Matu Garcés Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo, Camila, es obvio Que yo me aproveché, de todos me copié De Ami, Kikai, Santilla, hasta de Matu Garcés ¿Cuál es tu objetivo? Me sigues, te persigo Me gusta como bailas, pero no juegues conmigo Estás lleno de potencia De mi Y es que estoy mal de la cabeza Esa Y no lo puedo controlar Ya que ni nada le interesa Esa La chica deja de mostrar Dicen que soy la copia en la orilla Hacer rapero Porque sabes bien que en Argentina no te toman en serio Te confunden con Serrano Porque te llamas Julián Y perdiste suscriptores Porque piensan que sos fan Dejate de joder con contenidos tan berretas Juliánero no Deberías llamarte Juliáneta Un año más Y así se va Seguimos aquí Rompiéndola Desde New York Hasta matar Luchando así Dalas es un enfermo Hay que criticar Lo hace pedazos No como yo que defiendo A uno que pega botellazos No te metes con uno Sino con dos Santi Valle No te calles No te calles Calles Diles varias verdades Dades Así se enfaden Faden Santi Valle Valle Que yo iba a llegar hasta aquí Te juro que nunca lo presentí Recuerdo cuando empecé Con puras trazas Que mejor piense quitarme lo nariz Me dicen Me dicen Raguito El youtuber más fiestero Aunque no le importa Soy de habla Espérame ya La 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 Misuloa La 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 Nos unimos Para darles de que hablar Hola Mafa Me presento Yo soy Paula La reina en maquillaje Yo soy la mejor en esto Tú lo sabes Por eso vine a... Que soy la copia de Rosana y Lesslie Que soy bien presumida Y creída Que me depile Los brazos peludos Si estoy embarazada Corre por tus venas No nos puedes ver Siente el fuego Fuego Que ya no vuelves a apagar Sale el juego Que se cumplió Tu tiempo se acabó Y ya no vuelvas más girl Dice que no se siente sola Que ya no culpa a nadie Que ya todo le vale y va De loca Diciendo a sus amigas Que... Llegó el bonito Creído de YouTube Que canta lindo No te lo crees ni tú El que cubre a todos Que no es sincero Que lo que dice No te lo crees ni tú Llegó el bonito Creído de YouTube Diciéndome Tu voz me está dando mareos ¿Qué? Tú, tú eres mi seguidor Y yo te trato mal Tú ves mis videos No te lo crees ni tú Te abreles un canal O una página Pero femenina Todo el mundo lo domina Ya deja de usar gorra Y fete como una morra Ahora eres cantante Y subes covers a YouTube Pues haznos un favor Y no uses tanto el autotune Videos con tus peluches Eres súper infantil Esquitas como un cero Desde el segundo cero Vas de humor absurdo Y lo haces todo por dinero Practiclando videos viejos Suelta notar los complejos Y no se rafió Más de bien Grachi Next Grachi Next Grachi Next Soy famosa en Instagram Y ahora todo De hoy Vamos a reírte y a jugar Yo Quiero darte felicidad Yo Me quedo De siempre ¿Cuántas palabras Vas a gastar? Conmigo no pierdas tiempo No Me derrumbarás Más Este es mi momento ¿Cuántas palabras? Lo hacemos otra vez Ajena pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la huele Por eso De cerebrada Que solo grita cuando hablas Sos toda una sobreactuada Niña no te puedo soportar Vídeos ya no tienes brillo Ahora solo quieres traer lleno los bolsillos Me critican y aún así me siguen los hipócritas Y que me presiden Aunque me contra conspiren Y por mucho que me tiren No me voy ni aunque me voy Para divertirte Pues para eso hago videos ¿Qué creíste? Somos cien mil Y pronto un millón Pero rápido Eres más calzonazos que el director Skinner Si dejas de ser relevante Creas polémica en Twitter Machista Criticas el maquillaje Pero luego bien que tienes pendientes y tatuajes No te importa la apariencia ¿Quién te viste que no sabe? Tu ropa no combina a ti nada Te sale Yo soy Nunu99 La que no canta ni entretiene Nueve nueve No he venido a... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.